Así que llegó un año donde todos te dicen que hay menos Menos de todo Y pareciera que no hay para donde mirar Que no hay nada que hacer Pero entonces piensas Cuando hay menos, ¿por qué no dar más? Alzar la mirada y dar más apoyo Una mano, una última carcajada Un abrazo por la mañana Una sorpresa Un vamos O un chiste fácil Porque al final son esos momentos Esos pequeños momentos Los que valen más Lo que realmente vale, valora lo más Un mensaje de la familia Coca-Cola